3. Rey Carlos comienza a pasarles el poder a William y Kate Middleton. El futuro de la monarquía se tiene que ir definiendo desde hoy y el tema de la popularidad y aceptación es, para bien o para mal, algo que pesa. Con el distanciamiento de los duques de Sussex y su mudanza a Estados Unidos, dicen que la decisión del príncipe Harry también ha afectado mucho la forma como la gente percibe tanto al rey Carlos como al príncipe William. 4. En medio de todos los escándalos, quien ha salido mejor librada es nada menos que Kate Middleton. La princesa de Gales continúa siendo muy bien recibida y querida. Ha mantenido la frente en alto, ella triunfa con gracia e inteligencia y todo a pesar de su propio escándalo y la supuesta infidelidad de su esposo, que se dice es más invención que realidad. 5. Las decisiones tienen que comenzarse a tomar y dicen que el rey Carlos al fin está entendiendo que tiene que sostenerse en su hijo y su nuera, así que estaría ya reorganizando las cosas para comenzar a darles más responsabilidades y, en corto, comenzar a pasarles el poder a los futuros reyes. 6. El rey Carlos nunca ha sido muy popular entre la gente, especialmente por su divorcio de la princesa Diana que arrastró una infidelidad de parte de él con la que ahora es su esposa y actual reina, Camila Parker. 7. Hubo cierto descontento cuando fueron nombrados monarcas por derecho de sucesión, una vez que en septiembre de 2022 la reina Isabel II falleció. 7. Se esperaba que con el tiempo la popularidad cediera a su favor pero no ha sucedido y quienes han estado triunfando en cambio pese a las adversidades, entiéndase las polémicas que rodean a Harry y Meghan Markle que no han hablado nada bien de la familia real desde su partida a Estados Unidos, son los príncipes de Gales. 7. El rey Carlos es 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 el rey Carlos Gracias por ver el video.